¡Suscríbete al canal! Pues generalmente me suelen amar De repente hay uno que otro bache por ahí Y bueno, pues nos tenemos que esquivar Pero mira, disfruto la carrera de actor No... Claro que disfruto más, yo he hecho protagonista Pero disfruto más lo de villano Porque creo que es una Tarea mucho más completa Para el actor Es decir, te exige mucho más Tienes que tener mucho más recursos Es decir, tienes que ser más artista Y tienes que tener más oficio y preparación Para ser un villano bueno Que un protagonista, que son más o menos siempre con el mismo tono ¡Sorpréndeme! ¿Qué tan diferente es grabar en un ambiente de época? O en la vida actual Pues definitivamente yo creo que Las dos son Son importantes, te pueden dar muchas satisfacciones Pero creo que hacer cosas de época Como se sale de la Regla, de la norma Es quizá un poquito más elaborado Un poquito más cuidado Te da chance quizá de hacer otras cosas como todo Prácticamente Nadie deja que la monte Es indomable la condenada ¿Qué tan similar soy a mi personaje? ¿Y qué me enseñó? No tengo nada de similar a mi personaje Y no me enseñó nada más que unas tablas Para el trabajo que viene Así lo han sido todos Reúno experiencias de todos mis personales Bueno, desde luego Esa novela la conozco desde hace muchos años Y sí, pues ¿Quién no conoce la historia del conde? Y desde luego que ya sabíamos eso Y le entramos Este, pues Ya con un poquito de conocimientos Pero realmente aquí lo que importa Es la relación con los actores El director Y los que... El guión ¿Por qué me vas a lavarla Y te pides un trago allá? Claro, cuñado Lo que quiera Si hubiera tenido la oportunidad De interpretar a otro personaje En la historia del conde ¿Cuál me hubiera gustado? Ninguno El que hice